Ahora sí. Hemos visto ya la primera, o sea, la anterior clase, hemos visto en el biolfatorio, hemos visto el óptico y hemos avanzado oculomotor. ¿No o no? ¿O no hemos avanzado oculomotor? No me acuerdo. ¿Qué dice? Sí, nosotros tenemos avanzado. Ya. De todas maneras, voy a avanzar desde el oculomotor. Ya, voy a avanzar desde el óculomotor para que no se pierdan cuando haga troclear y abducens, porque estos tres, aquí están, miren, el óculomotor, este es el troclear y este es el abducens. Entonces, los tres están en relación porque tienen casi el mismo trayecto y ambos, los tres van a inervar a los músculos extrínsecos del ojo para la motricidad. Algunos tienen función parasimpática también, ¿no? Entonces, voy a avanzar los tres hoy ya y parte del trigéneo. Entonces, vamos a empezar con el tercer par. Ya lo he avanzado, pero voy a volver a dar un para que no se pierdan con el troclear. Este tercer par se llama óculomotor. Ahí está, el óculomotor. Su nombre, dice, no es un nervio motor y toditos, les dije que toditos tienen origen real, vamos a abreviar así, origen real. Y aquí vamos a escribir el origen aparente. Y luego hacemos trayecto y sus relaciones. El origen real, sabemos que el origen real es a partir de células que no es visible, ¿no? No, no podemos ver a simple vista, ¿no? Esto no lo vemos. Pero sí el origen aparente lo podemos ver, ¿por qué? Porque es de una superficie externa visible. Ahora, les voy a hacer recuerdo y ya había preguntado en la anterior clase que qué corte era, de qué estructura nerviosa. Y me habían dicho que esto era el mesencéfalo, está escrito aquí. Esto es el mesencéfalo. Y hemos visto que el núcleo del tercer par no era solo uno, eran tres núcleos. No sé si se acuerdan. Eran tres, uno, dos y tres. Tres. Y les dije, complejo nuclear del óculomotor. Eran tres núcleos. Aquí los voy a escribir. Uno, dos, tres. Este núcleo se llamaba propiamente dicho. Este otro núcleo era el núcleo de Perlia y este otro era el núcleo de Edinger-Wedts-Parr. Así. Entonces, les dije que en el segundo corte del mesencéfalo, porque este es el segundo, ahí encuentro yo al núcleo del óculomotor. Era un complejo de tres núcleos y a partir de él nacían estas tres fibras que formaban al nervio óculomotor, al tercer par óculomotor. Y cada núcleo tenía función diferente. Por ejemplo, el núcleo, propiamente dicho, se encargaba de ir a dar motricidad a los músculos extrínsecos del ojo. ¿A cuáles? Al elevador del párpado superior a este. Al recto superior, al recto medial, al recto inferior. Ahí, ¿dónde está el recto inferior? Al recto inferior y al oblico inferior. Este es el recto inferior y este es el oblico inferior. Entonces, este núcleo, propiamente dicho, a partir de sus fibras iba a ir a dar motricidad a estos cinco músculos. Al elevador del párpado superior, recto superior, recto medial, recto inferior y oblico inferior. Ahora, el núcleo de Perlia, este tenía otra función que era la convergencia ocular, ¿no? Entonces, este núcleo de Perlia, este tenía la función de la convergencia ocular. Y este último, el de Edinger-Weitzpal, era el núcleo vegetativo o parasimpático. ¿Qué quiere decir vegetativo o parasimpático? Ya les he dicho que quiere decir que va a músculo involuntario, músculo liso. Ahora, a partir de este núcleo de Edinger-Weitzpal, hemos dicho que este oculomotor iba a ir a inervar al músculo constrictor del iris y al esfínter de la pupila. ¿Para qué? Para que la pupila se vaya dilatando en algunos casos, les dije que cuando muere un paciente, o se vaya cerrando, que se llama miosis, cuando se consumen sustancias controladas o órganos fosforados. Me refiero a órganos fosforados cuando hablamos de raticida, ¿no? Cuando toman los jóvenes raticida cuando se quieren matar. Revisamos las pupilas, eso se va a acordar toda su vida, porque toda su vida van a atender pacientes que intentan matarse y se toman sustancias, no siempre órganos fosforados. Les digo en el caso de Bolivia, porque aquí en Bolivia los órganos fosforados aquí son para matar ratas, ¿no? Se llama raticida, ¿no? Es un nombre vulgar, raticida. Nosotros como médicos decimos órganos fosforados. Y es lo más barato que existe aquí en Bolivia, ¿no? El sobrecito creo que cuesta tres bolivianos, imagínense. Y eso sí es efectivo, porque si se toman eso y se absorbe, pero es increíble, eso causa la muerte. No he visto varias jovencitas, especialmente me acuerdo cuando estaba haciendo mi internado, llegó una muchacha de 15 años que se había tomado raticida. Pero ha pasado mucho el tiempo que se han dado cuenta, ¿no? Su familia se dio cuenta. Ya toda la madrugada había tomado en la noche, ha estado toda la madrugada vomitando, le han encontrado inconsciente. Y cuando han revisado su cuarto, han encontrado debajo de su almada un sobre de raticida. No, pues se ha absorbido, pues el raticida se absorbe rápido. Entonces, ha llegado, claro, evidentemente ha llegado con signos vitales, pero ha fallecido cuando se le estaba haciendo el lavado gástrico. Porque se les hace el lavado gástrico, se les mete una sonda, nasogástrica se llama, se les mete una sonda que va ya hasta el estómago por la cavidad bucal, se mete y se les lava con agua. Se mete agua, agua, agua y se va eliminando, ¿no? La sustancia tóxica. Pero esa sustancia tóxica ya no había en el estómago, porque ya se había absorbido, se ha tomado toda la noche, hasta toda la madrugada y se ha absorbido el medicamento. Entonces, este esfínter de la pupila, perdón, este núcleo de hélice buetomal, tiene esa función parasimpática de ir a inervar al músculo esfínter de la pupila. Y a través de este nosotros podemos diagnosticar, podemos decir, ah, no, se ha tomado tal cosa, ha tomado órganos fosforados o se ha tomado alguna sustancia controlada. ¿Por qué? Porque ya está cerrada, está miótica, chiquitita, ¿no? Está la pupila, bien chiquitita. Ahora si ha fallecido, la pupila está bien dilatada. Entonces, miren, estos tres núcleos del óculomotor tienen cada uno función diferente y están aquí. Se llama complejo nuclear del óculomotor. Este señor, el óculomotor real que está aquí en el mesencefalo. Ahora, otra cosa más. Hemos avanzado aquí en el mesencefalo, es, que es acueducto mesencefálico o de silvio. La silvia técnica, el tercer ventrículo, aquí con el cuarto ventrículo. Miren aquí, el cuarto ventrículo. Entonces, este acueducto mesencefálico o de silvio estaba rodeado de una sustancia grinta, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan el gráfico, así unos puntitos y les he dicho. El acueducto mesencefálico de silvio que comunica el cuarto par con el cuarto par. Está envuelto, está rodeado por una sustancia gris. Y a esta sustancia le dicen sustancia periacueductal. ¿Por qué peri? Porque él está rodeando. Y acueductal porque está rodeando a este acueducto de silvio, o mesencefálico. En el libro dice así, el origen real es en la porción, voy a abreviar, porción anterolateral de la sustancia gris, de la sustancia gris, que rodea al acueducto mesencefálico. Que rodea al acueducto mesencefálico. ¿Quién está con micrófono? Apaguen. Acueducto mesencefálico. Vamos a ver quién está con micrófono. Ay, ¿dónde he entrado? Entonces, el origen real, vamos a poner aquí, origen real es esto. Aquí está el acueducto mesencefálico y aquí, en la sustancia gris que rodea al acueducto mesencefálico. Dice el libro, porción anterolateral, ya saben ustedes, ¿no? Aquí adelante y hacia afuera quiere decir, anterolateral de la sustancia gris que rodea al acueducto mesencefálico. Ese es el origen real. Ahora, el origen aparente. También hemos avanzado. Hemos dicho que aquí en el mesencefálico, porque esto es el mesencefálico, encontramos a los pedúnculos cerebrales. Está escrito aquí, pedúnculos cerebrales. Y el espacio que existe aquí entre los pedúnculos se llama interpeduncular. Y aquí hemos visto esta zona acribillada de orificios que se llamaba espacio perforado posterior. Espacio perforado posterior. Y esto que es el pedúnculo cerebral. Y como ustedes ven, el tercer par, que es este, el óculomotor, está emergiendo entre el espacio perforado posterior y el pedúnculo cerebral. Entonces, tenemos como origen aparente, dos, el espacio perforado posterior y los pedúnculos cerebrales, ¿no? Porque estoy hablando ahorita solo del derecho, aquí está el izquierdo. Ahora vamos a hacer de un color, de este color. Trayecto. Entonces, ya sé el origen real, porción anterolateral de la sustancia gris que rodea el acueducto mesencefálico. Origen aparente entre el espacio perforado posterior y el pedúnculo cerebral. Ya tengo los orígenes, real y aparente. Ahora quiero hacer trayecto. ¿Cómo es que este par craneal va a salir desde aquí, desde el tallo cerebral y va a venir hasta aquí, hasta la cavidad orbitaria? A eso me refiero cuando digo trayecto, como el nervio óptico, ¿no ve? El nervio óptico nacía aquí en la retina, pero tenía que llegar hasta atrás, hasta el lóbulo occipital del cerebro. Ahora, este está aquí atrás, está en el mesencefalo y los pedúnculos cerebrales y tiene que llegar aquí a la cavidad orbitaria para venir a inervar a los músculos extrínsecos del ojo. Ahora, ¿cómo va a salir? Sale, emerge del borde medial, dice del pedúnculo, miren. Voy a hacer un poquito más de eso. Sale, dice, aquí está, origen real, porción anterolateral de la sustancia gris que rodea el acueducto mesencefálico, origen aparente, sustancia perforada posterior y pedúnculo cerebral. Sale del pedúnculo cerebral y va a venir, miren, hasta el esfenoides. Está viniendo, aquí está dibujado el esfenoides, miren, a las mayores, a las menores, el cuerpo y llega hasta el esfenoides. Y va a pasar por el esfenoides por esta apófisis que ya hemos dicho que se llama apófisis clinoides posterior, ahí está. Entonces, este nervio va a pasar por aquí, por la apófisis clinoides posterior del esfenoides, ahí está. Entonces, ese es su primer trayecto y está escrito aquí, dice aquí, apófisis clinoides posterior, va a pasar por la apófisis clinoides posterior. Una vez que ha pasado por la apófisis clinoides posterior, va a venir aquí a este surco, que se llama surco del seno cavernoso o carotidio, que ya hemos avanzado con ustedes también, cuando hemos hecho esfenoides. Entonces, voy a sacar una flechita de aquí y le vamos a poner surco cavernoso, surco cavernoso, del seno ya, por favor, pero yo voy a escribir solo cavernoso. Ya voy a escribir del seno cavernoso. Listo. Entonces, este nervio va a entrar al surco del seno cavernoso, mire, ha entrado al surco del seno cavernoso. Ahora, yo estoy viendo aquí a la fisura orbitaria superior, aquí. Entonces, ¿qué va a hacer este nervio? Va a ingresar a la fisura orbitaria superior, pero para ingresar a esta fisura, tiene que pasar por este anillo. Y este anillito que están viendo aquí, todo redondito, es el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Y mire, va a penetrar el anillo y va a entrar por la fisura orbitaria superior, a donde, a su último trayecto, que es la cavidad orbital. Y aquí está escrito anillo tendinoso común y está escrito fisura orbitaria superior. Esta es, ¿no? De este lado y de este lado es esta. Ahí está. La fisura del lado derecho y aquí la fisura del lado izquierdo nos está mostrando. Entonces, hasta aquí. Emerge trayecto. Emerge del pedúnculo cerebral. Viene al apófisis clinoides posterior. Pasa por el surco del seno cavernoso carotidio. Va a llegar a la fisura orbitaria superior, pero va a penetrar. Ahora, supongamos que este es el anillo y el nervio va a entrar así. Va a penetrar el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo y va a entrar a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior. Y ya está la cavidad orbitaria. Ahora, ha llegado a esta cavidad orbitaria y miren, se ha dividido en dos ramas. Rama superior y rama inferior. Ah, se ha dividido en dos ramas. Le vamos a poner rama superior y esta otra va a ser la rama inferior. Listo. Tengo a las dos ramas. Vamos a hablar de la rama superior ahora. ¿Qué pasa? Esta rama superior, miren, va a emitir dos ramitas más. Dos ramos. Miren, dos. ¿Para quién? Para dos músculos. Los músculos los voy a hacer de rojo. Porque, ay, Dios mío, no puedo escribir de rojo. Este. Ya. Ahora, va a ir a ese músculo y va a venir a este otro músculo. ¿Qué músculos son? También está escrito aquí. Esta rama superior emite dos ramas que van a ir. Una al músculo elevador del párpado superior. ¿Para qué? Para elevar el párpado superior, ¿no? Cuando yo quiero elevar, hago esto, ¿no? Elevo los párpados. Gracias a quién? A este músculo y a este nervio, al óculomotor. ¿Por qué? Porque el óculomotor está haciendo esa acción de elevar los párpados superiores. Ahora, la otra rama va a ir al músculo recto superior del ojo. Al recto superior. ¿Para qué? Para llevar la córnea, este negrito que ustedes ven aquí es la córnea. La córnea, el recto superior va a elevar arriba. Entonces, va a hacer que yo pueda mirar hacia arriba, ¿no? Gracias a este músculo que es el recto superior. Entonces, gracias a la rama superior del óculomotor, vamos a tener la motricidad de estos dos músculos para esas dos acciones. Elevar el párpado superior, puedo elevar los párpados o llevar mi córnea hacia arriba y poder mirar hacia el techo. Ahora, ¿qué pasa con la rama inferior? Esta rama inferior va a ir a inervar tres músculos. Miren, yo estoy viendo tres ramitas. Las voy a pintar, las voy a pintar. Miren, a esta. Esta otra está viniendo aquí. Y este otro está viniendo aquí. Ahí está. Así. Entonces, la rama inferior va a ir a inervar tres músculos. ¿Cuáles son? A este, que es el músculo recto medial. A este, que es el músculo recto inferior. Y a este, que tiene forma oblicua y es el oblicuo inferior. Entonces, miren cómo el óculomotor va a ir a través de su rama inferior a tres músculos. ¿A cuál? Al recto medial. ¿Qué va a hacer? Que mi córnea vaya aquí, hacia la línea media, ¿no? Cuando yo quiero ver la punta de mi nariz, hace eso. Al recto inferior hace que mi córnea vaya abajo. Gracias a este músculo yo voy a poder mirar el piso. Y el oblicuo inferior hace que mire hacia abajo y a la línea media también, ¿no? Ahora, ya tengo, ya sé a quiénes va a inervar entonces la rama inferior. Recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Pero, hemos dicho que este, este par craneal, tiene otro núcleo que se llama de Edinger-Westphal y a partir de ese, el óculomotor tiene función parasimpática, vegetativa, involuntaria, quiere decir. Ahora, miren, yo estoy viendo aquí, voy a hacer de verde, de verde. Yo estoy viendo que, miren, de esta rama que va a inervar al músculo oblicuo inferior, de esta rama que va a inervar al músculo oblicuo inferior, están haciendo una rama, miren, esta. Y miren a dónde está yendo, aquí. ¿Qué es esto? Es el ganglio ciliar, un ratito ahí. Es el ganglio ciliar. Les he hablado de este ganglio cuando he hecho relaciones del nervio óptico aquí en la cavidad orbital. Ya les he dicho, el nervio óptico se va a relacionar con el ganglio ciliar aquí en la cavidad orbital. Ahí está, está aquí el ganglio ciliar y estoy viendo cómo esta rama que inerva al músculo oblicuo inferior da una rama parasimpática o vegetativa que va a ir aquí al ganglio ciliar. Y a través de este ganglio ciliar va a inervar a dos músculos. Ahí estoy viendo, a dos. ¿A cuál? Al constrictor del iris, aquí está escrito, al constrictor del iris y al músculo esfínter de la pupila. ¿Para qué? Ya les he explicado. Para que pueda dilatar la pupila que se llama midriasis, midriasis, o la pueda cerrar y se llama miosis. Entonces, miren, ahí está la función de los tres núcleos, ¿no? De los tres núcleos, por eso tiene tres núcleos, con tres funciones diferentes. Uno era la motricidad de estos músculos extrínsecos del ojo, de los que están de rojo, de aquí. Y está la función parasimpática o vegetativa del núcleo de Edinger-Wetz-Pal, aquí. Y la convergencia ocular con la mirada de los ojos, ¿no? Entonces, miren qué importante había sido aquí el óculomotor que está yendo a estos músculos. Y a estos otros a través de esta ramita vegetativa que nace de la rama que inerva al músculo oblicuo inferior del ojo. Relación. Ya sé su trayecto, aposclinoides posterior, surco del seno cavernoso, fisura orbitaria superior, anillo tendinoso, cavidad orbitaria. Ese es el trayecto. Y ya sé a qué músculos inerva y cómo la rama vegetativa va a estos dos músculos más, al constrictor del iris y al esfínter de la pupila. Ahora quiero saber con quién se va a relacionar en este trayecto. Hemos hecho el nervio óptico en sus cuatro trayectos. Tenía relaciones aquí en la cavidad orbitaria, tenía en el vértice de la órbita, tenía en el conducto óptico, tenía y tenía en la cavidad craneal. Cuatro trayectos y cuatro relaciones diferentes. Igual aquí, va a tener su relación, vamos a ver aquí, en su primer trayecto, que es aquí hasta llegar a la aposclinoides posterior. En este trayecto, desde el pedúnculo cerebral, desde aquí, desde los pedúnculos cerebrales hasta aquí, hasta la aposclinoides posterior, se va a relacionar con estas dos arterias. ¿Cuáles son? Esta es la arteria cerebral posterior y esta es la arteria cerebelosa superior. Ah, entonces, este par craneal está acompañado de dos arterias, es como si fuera así, ¿no? Este, el nervio óculomotor y está rodeado por estas dos arterias. Esta, la cerebral posterior y esta, la cerebelosa superior. La están acompañando al óculomotor, solo hasta el surco cavernoso, solo hasta aquí. Ahora, aquí, solo hasta la aposclinoides posterior. Ahora, aquí, en el surco del seno cavernoso. Aquí se va a relacionar con tres nervios y una arteria. Ya voy a escribir aquí, uno, dos, tres. Primero, se va a relacionar, dice, con el nervio oftálmico del trigémino. Bueno, sabemos que el trigémino tiene tres ramos, nervio oftálmico, maxilar, mandibular, con esto. Y de este nervio, de este nervio, nacen dos nervios más. O sea, supongamos que este es el nervio oftálmico y de él nacen sus dos ramitas. ¿Cuáles son? El frontal y el lagrimal. Ah, entonces, se va a relacionar con el nervio frontal y con el nervio lagrimal, con eso. ¿Con quién más? ¿Con qué par craneal? Con este otro par craneal que estoy viendo, que es el cuarto. Ah, entonces, también se va a relacionar con el cuarto par, que es el troclear. Entonces, ya tengo aquí su relación con el nervio oftálmico del trigémino y con sus ramas. ¿Cuáles son? Nervio frontal, nervio lagrimal. Con el nervio troclear también se va a relacionar. Ahora, sabemos que por este surco del seno cavernoso o surco carotidio, está pasando una arteria que se llama arteria carotidia interna. Aquí va a estar la arteria carotidia interna. ¿Y qué va a pasar? Este nervio oculomotor va a emitir comunicantes así, comunicantes. Y a esto se va a llamar plexo simpático carotidio interno. Plexo simpático carotidio interno. Ah, entonces, el oculomotor tiene conexión con el plexo simpático carotidio interno. Se está conectando. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, he hablado del nervio oculomotor. Borramos. Ahora vamos a hablar del troclear. Es casi lo mismo. Por eso les he vuelto a explicar el oculomotor, porque esto ya había avanzado la anterior clase. Pero para que no pierdan el hilo, les he vuelto a explicar. ¿Por qué? Porque el troclear tiene casi lo mismo. Tiene el mismo trayecto, relación. Lo único es que va a un solo músculo inerval. Entonces, vamos a hablar del troclear. Ahora vamos a poner troclear. Cuarto par. Troclear. También este nervio es motor, ¿no ves? Su función es motor. ¿Por qué? Tiene que ir a dar, ya saben, motricidad, pero a un solo músculo va a ir. Vamos a ver a cuál. Origen real. Ya saben. Ay, no puedo escribir con esto. Origen real. Y aquí vamos a hacer origen aparente. No, aquí abajo voy a hacer origen aparente. Origen aparente. Ahora, este es el troclear. Miren, este es el troclear. Este. Yo estoy viendo que es también en el mesencefalo. Pero, ¿en qué corte? Ahora sí, este era el primer corte. ¿Se acuerdan? En el primer corte era el troclear y en el segundo corte era el óculomotor. ¿Dónde es? El libro de Rubier, el libro no dice dónde, solo dice inferior al núcleo del óculomotor. Inferior al núcleo del óculomotor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí el acueducto mesencefálico de Silvio. Todas las clases, les repito, que comunica el tercer par con el cuarto par. Y a esta sustancia gris, perdón, a este acueducto mesencefálico le está rodeando la sustancia gris periacueductal. Entonces, va a ser pues obvio que si está inferior al núcleo del óculomotor, aquí, va a ser su origen real. También eso, la sustancia gris periacueductal. Ese va a ser su origen real, inferior al núcleo del óculomotor. Eso dice el libro, inferior al, no puedo escribir, al núcleo del tercer par. Se los voy a poner, ahí está. Entonces, ¿cuál es la sustancia gris periacueductal? Igualito que el tercer par, mismo origen, mismo origen que el tercer par, solo inferior al tercer par. Listo. Ya tengo el origen real. El aparente. Se los voy a dibujar esto y les he dicho que cuando vean este dibujito, es el cuarto ventrículo. Hablando del sistema nervioso, ¿no? Es el cuarto ventrículo. Y le hemos dividido así. Triángulo vulvar, triángulo puntino. Ya sea piso, ya sea techo. Yo estoy dibujando ahorita el techo del cuarto ventrículo. Y en el techo yo he visto aquí una zona punteada. Así, una zona punteada. Y a esta zona punteada se llamaba velo medular superior. A esto se le llamaba velo medular superior. Y les he dicho, les he puesto un ejemplo. Este velo tiene un plieguecito y he plegado así mi mano. Y les he dicho, este pliegue se llama frenillo. Aquí, frenillo. Y este frenillo se llama así, frenillo del velo, de este velo medular superior. Ahora les dije, a partir de este frenillo, a cada lado del frenillo, tengo el origen del cuarto par craneal. Ahí está. Ah, entonces, el origen aparente había sido a cada lado. A cada... No sé por qué no puedo escribir el mouse. No me deje escribir. Algo está pasando. A cada lado del frenillo del velo medular superior. Entonces, el origen aparente es a cada lado, ya, a cada lado del frenillo del velo, ya, ahora sí, del velo medular superior. Ahí está. Ese es el origen aparente. Entonces, miren, necesitamos esto y el cuarto veintegro. Listo. Trayecto. Ya sabemos que él va... Tiene origen real en la sustancia grisperia coeductal y su origen aparente es a cada lado del frenillo del velo medular superior. Trayecto. Este par craneal, pese que nace atrás en la cara posterior de tallo cerebral, da una vuelta y rodea al pedúnculo cerebral. Miren, por eso está aquí pedúnculo cerebral. Viene desde atrás adelante, rodeando al pedúnculo cerebral y pasa, emerge del pedúnculo cerebral. Ahí está. Miren, está emergiendo del pedúnculo cerebral. Igualito que el troclear. Ahora, este, este nervio, el troclear va a venir aquí al surco del seno cavernoso. No está pasando por la postclinoides posterior. Está pasando por fuera. Ahora, directamente, yo voy a poner aquí surco del seno cavernoso. Aquí. Surco del seno cavernoso. Surco del seno cavernoso. Ahí está. A ese surco va a venir. Ahora, una vez que ha llegado aquí al surco del seno cavernoso, va a entrar por la fisura orbitaria superior. Está escrito aquí. Va a entrar por esto. Esto es la fisura orbitaria superior. Igualito que el troclear, que el oculomotor. Pero, si se acuerdan, si se acuerdan, el oculomotor pasaba por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Aquí está, miren. Aquí está el oculomotor. Aquí. Pasando por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Pero, si se dan cuenta la imagen, el troclear no está pasando por el anillo tendinoso común. Está pasando por afuera. Supongamos que este es el anillo. En vez de entrar, no, va a pasar por aquí. Por afuera del anillo tendinoso común. El troclear no penetra el anillo tendinoso común. No penetra. No entra como el oculomotor. ¿Ya? Ahora, una vez que ha pasado por el surco del seno cavernoso, está entrando por la fisura orbitaria superior, pasa lateral al anillo tendinoso común y recién entra aquí a la cavidad orbitaria. Ahí está. Entra a la cavidad orbitaria, miren, miren, entra y va a ir a inervar a un solo músculo, a este, a un hito, a uno solo. No como el oculomotor, iba a cinco. No. Este va a ir a un solo músculo, que es este músculo de rojito, que tiene su polea. Polea, ¿se acuerdan? La polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo que estaba inserto aquí en la fosita troclear. Entonces, este par craneal va a venir al músculo oblicuo superior del ojo que está aquí. ¿Para qué? Para elevar la córnea y llevarle a la línea media. No va a ser que yo pueda mirar arriba y lleve mi córnea a la línea media. Entonces, miren, este es el trayecto y el origen. Repito y paso. Entonces, el troclear, origen real, sustancia gris periacueductal inferior al núcleo del oculomotor. ¿Ya? Ahora, origen aparente a cada lado del frenillo del velo medular superior. Trae esto, este pese que nace atrás en la cara posterior del tallo cerebral, rodea al pedúnculo cerebral y emerge de él junto con el oculomotor. Viene aquí al surco del seno cavernoso para entrar a la fisura orbitaria superior, pasa lateral al anillo tendinoso común, no lo penetra, pasa lateral, ingresa a la cavidad orbitaria y va a inervar a un solo músculo que es el oblicuo superior del ojo. Listo. Relación ahora. Relación. En su relación, tiene la misma relación que el oculomotor. ¿Con quién? Desde el pedúnculo cerebral hasta el surco del seno cavernoso con estas dos arterias. La arteria, esta es la cerebral posterior y esta arteria es la cerebelosa superior. Ah, entonces, miren, la misma relación que el oculomotor. Arriba con la arteria cerebral posterior, abajo con la arteria cerebelosa superior. Listo. En el surco cavernoso, igualito, con los mismos nervios, menos frontal y lagrimal, miren, se va a relacionar primero, se va a relacionar el troclear, se va a relacionar con el oculomotor, miren, aquí está el oculomotor. Ah, se va a relacionar con el oculomotor. ¿Con quién más? Aquí va a estar el nervio oftálmico del trigémino. Entonces, se va a relacionar con el nervio oftálmico del trigémino aquí, pero no solo se va a relacionar, se va a comunicar. ¿Qué quiere decir? Voy a dibujar aquí. Supongamos que este es el troclear, supongamos que este es el troclear, y aquí está el nervio oftálmico del trigémino, ya, aquí está el troclear, el oculomotor. Entonces, este es el troclear, este es el, voy a poner numeritos, ya, troclear, cuatro, este va a ser el oculomotor, tres, y este va a ser el nervio oftálmico del quinto. ¿Qué va a pasar? Este troclear, este troclear, se va a comunicar así, le va a dar una ramita, se van a comunicar con el nervio oftálmico del trigémino, así, se van a comunicar a través de esta rama, hay una sola debía haber hecho, espérenme, voy a borrar esto, ya. Así, este es el nervio oftálmico del trigémino, se va a comunicar a través de una rama, y esta ramita, le voy a poner con negro, esta ramita, se llama rama tentorial, rama tentorial, tentorial, con N, todos me dicen, textorial, no es textorial, es tentorial. ¿Y de dónde nace? No del troclear, del nervio oftálmico. Del nervio oftálmico nace esta rama que se llama tentorial y se comunica con el troclear, ya. Entonces, ahora, ¿con quién más se va a comunicar? Voy a dibujar aquí arriba la arteria carótida interna, porque se supone que aquí en el surco cavernoso carotidio está la arteria carótida interna. Entonces, también va a tener comunicación con la arteria carótida interna a través de esto, que es el plexo simpático carotidio interno. Igual hemos dicho del óculomotor, ¿no? El óculomotor tiene comunicación con el plexo simpático carotidio interno, igualito el troclear. Pero el troclear había tenido dos comunicaciones, uno con el nervio oftálmico del trigémino a través de la rama tentorial y dos con el plexo simpático carotidio interno. Listo. Eso es el nervio troclear. Entonces, no se van a olvidar, el troclear solo va a inervar al músculo oblicuo superior del ojo. Listo, he terminado troclear. Ahora vamos a hacer abducens. Y con esto voy a terminar. Los motores. Abducens. Igualito. Vamos a hacer origen real y origen aparente. Lo voy a dejar nomás esto escrito. Esto no. Vamos a borrar. El nervio abducens. Ahora, este nervio, me estoy saltando el 5, que es el trigémino, ¿no? Porque he hecho el primer par oftálmico, el segundo, el óptico, perdón, no es oftálmico, el primer par nervio olfatorio, el segundo, el óptico, el tercero, el óculomotor, el cuarto, el troclear. El 5 debía ser el trigémino. No lo voy a avanzar todavía. Me voy a saltar al abducens para aprovechar este gráfico. El 5 voy a hacer ahorita, después de que termine el abducens. Entonces, ahora vamos a hablar del nervio abducens, que es el I, el sexto par. Entonces, vamos a poner aquí 6. Me estoy saltando el 5, por si acaso. 6. Y se llama abducens. Abducens. ¿Ya? Ahora, igualito. Origen real, origen aparente. Vamos a hablar del origen real. Ahora, aquí está el abducens, aquí abajo. También podría haber sacado de aquí arriba, porque los tres tienen casi el mismo trayecto. Pero, miren, aquí sacar el nervio abducens era mezclar las ramas, ¿no? Y no iba a tener mucho sentido. Lo he hecho de este otro lado. ¿Ya? O sea, lo he hecho, supongamos que es el lado derecho, y lo he hecho del lado izquierdo, nomás el dibujito. Aquí está el nervio abducens. Aquí en el puente, miren. Yo he dibujado el tercer par y el cuarto par en el mesencefalo, porque los dos nacen en el mesencefalo. Primer y segundo corte. Tercer par, segundo corte, primer par, primer corte. Perdón, cuarto par, primer corte. Ahora, este que es el abducens, están naciendo en el puente. Ahora, ¿se acuerdan en qué corte del puente estaba el núcleo del abducens? Porque se los he dibujado esto. Les he dicho, este es el núcleo del abducens, que está rodeado por el facial, formando esto que se llama rodilla del facial o colículo facial. Y aquí le hemos hecho un corte en el colículo facial. ¿Qué corte del puente era ese? ¿En qué corte del puente he visto el núcleo del facial, el núcleo del abducens rodeado por el facial, formando el colículo facial y rodilla del facial? ¿Segundo? ¿Segundo? El segundo, porque el primer corte era a nivel del surco bulbopontino. Aquí era ese corte. Y ahí hemos visto los núcleos cocleares y vestibulares que se encargaban de la audición. Ahora, en este corte, en el segundo del puente, hemos visto el núcleo del facial, hemos visto los núcleos, no sé si se acuerdan los vegetativos, el lácrimo muconasal, el salivatorio superior, el núcleo sensitivo del quinto par, hemos visto los núcleos vestibulares, hemos visto formación reticular, hemos visto el núcleo del abducens, núcleo del facial, y hemos visto formaciones blancas también ahí. Ahí está. Entonces, el origen real, voy a borrar esto y le voy a poner núcleo pontino. ¿Por qué? Porque ese núcleo del abducens está en el puente. Entonces, el origen real dice el libro núcleo pontino. ¿Por qué le pone así? Porque ese núcleo del abducens está aquí en el puente. Entonces, ese es el origen real. Ahora, aquí se los he dibujado el bulbo. Esto es el bulbo. Esto es el bulbo. Y si se acuerdan, aquí en el bulbo estaba la fisura media anterior y este era el surco anterolateral. Y entre los dos, esto era las pirámides vulvares. ¿Ve? Las pirámides vulvares. Y les dije, aquí en el surco vulvo pontino, a la altura de las pirámides vulvares, tengo el origen aparente de este par craneal que es el abducens. Ahí está. Entonces, como origen aparente, tenemos surco vulvo pontino. Porque este es el surco vulvo pontino. Surco vulvo pontino. Surco vulvo pontino. Pero, ¿a qué altura? Porque todo hasta aquí es surco vulvo pontino, porque todo esto es bulbo y esto es puente. Pero, ¿a qué altura del surco vulvo pontino? A la altura, aquí te voy a abreviar, de las pirámides vulvares. A la altura de las pirámides vulvares. ¿Ya? Listo. Ahora, ya tengo origen real, núcleo pontino. Ya tengo origen aparente, surco vulvo pontino. Ahora vamos a hacer trayecto. Una vez que emerge del surco vulvo pontino, miren este par craneal, va a venir a pasar por aquí, por el clibus del occipital. ¿Se acuerdan? Lo habíamos llevado en el occipital, en la porción vacilar, un canal que se llamaba clibus. Ahí está. Va a pasar, dice, por el clibus del occipital. Ahora, una vez que ha pasado por el clibus del occipital, va a venir aquí al temporal. Miren, voy a volver a dibujar el temporal. Aquí está la porción escamosa. Aquí está la porción petrosa. Aquí está el agujero estilomastoideo. La pobsestiloides y aquí está la porción mastoidea del temporal. Ahora, no sé si se acuerdan. Aquí en la porción petrosa, separando las caras endocraniales, había un surco que se llamaba surco del seno petroso superior, aquí en el borde superior. Y delante de ese surco, les he dicho, hay una escotadura que se llama muesca del abducen o mueca del abducen. Ahí está. Les he dicho, este nervio va a pasar aquí en el surco, en el borde superior de la porción petrosa, delante del surco del seno petroso superior. Hay una escotadura que se llama mueca del abducen. ¿Por qué? Porque va a pasar por ahí el nervio abducen. Ahí está, está pasando por la mueca de la porción petrosa. No necesito que me digan, borde superior, delante del surco petroso superior. No. Pero por lo menos se acordarán que pasa por la porción petrosa del temporal. Aquí está, se los he dibujado y se los he puesto aquí, mueca del abducens. Entonces, una vez que pasa por la mueca del abducens, va a venir aquí entre el temporal y el esfenoides. Y aquí yo voy a encontrar, aquí arribita, un ligamento que une al temporal con el esfenoides. Y este ligamento lo voy a escribir aquí abajito, ya. Se llama ligamento, no había puesto, ligamento petroesfenoidal. Petro, de porción petrosa, esfenoidal, de esfenoides. Entonces, ¿qué va a pasar? Este par craneal va a pasar, dice, debajo del ligamento petroesfenoidal. Y va a venir, dice, ¿qué surco es este? Es el surco del seno cavernoso, este es el surco del seno cavernoso, todo esto. No va a pasar por el surco, supongamos que este es el surco, no va a pasar, va a pasar lateral al surco. Por fuera, quiere decir, porque el óculomotor y el trocleral están pasando por aquí, por este surco, surco del seno cavernoso. En cambio, el abducens, en vez de pasar los tres así por el surco, no, el abducens va a pasar lateral, por aquí, lateral al surco del seno cavernoso. Miren, por fuera, este es el surco, por aquí debía estar entrando, no, va a pasar lateral. Ahora, una vez que ha pasado lateral al surco del seno cavernoso, va a llegar aquí a la fisura orbitaria superior, aquí está escrito. Va a llegar a la fisura orbitaria superior y va a entrar por la fisura orbitaria superior. Pero, yo me he encontrado aquí en la fisura orbitaria superior, el anillo tendinoso común, aquí está el anillo tendinoso común. Y si se dan cuenta y si ven el dibujito, este está pasando por el anillo tendinoso. Este también va a penetrar el anillo tendinoso común. Ah, entonces, ¿cuántos penetran hasta este momento el anillo? Dos, el tercer par y el sexto par, el abducens. Estos dos, el óculomotor y el abducens, tercer y sexto par, están penetrando el anillo tendinoso común que está aquí en la fisura orbitaria superior. Y van a penetrar y este abducens, cuando entra por el anillo tendinoso, entra por la fisura orbitaria, va a entrar a la cavidad orbitaria. ¿Por qué? Porque para entrar a la cavidad orbitaria tienen que pasar por la fisura orbitaria superior. Los tres pasan, óculomotor, troclar y abducens pasan, miren, por la fisura orbitaria superior. Una vez que han entrado por la fisura orbitaria superior, tienen que entrar a la cavidad orbitaria. Y este abducens solo va a inervar un músculo, un músculo, este, que se llama recto lateral del ojo. Ah, entonces miren, qué interesante, ¿no? El troclar al oblicuo superior, el abducens al recto lateral, que va a hacer que mi córnea vaya hacia afuera, ¿no? Yo voy a poder mirar hacia atrás, hacia afuera, gracias a este músculo. Ahora, el óculomotor hemos dicho a estos otros cinco, ¿no? Al elevador, del párpado superior, recto superior, recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior y a través de sus fibras simpáticas, esfínter de la pupila y constrictora. Entonces, no se van a olvidar, troclar, óculomotor y abducens a los músculos extrínsecos del ojo. ¿A cuáles? El troclar, oblicuo superior. El abducens, recto lateral y el óculomotor al resto. O sea, elevador del párpado superior, recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior. Listo. ¿Qué les ha parecido a los pares craneales? Hablen, por favor. ¿Qué les ha parecido a los pares craneales? Doctora. Sí. Doctora, perdón. Cuando pasa un par craneal, en este caso, la abducens hasta el recto del ojo. Sí. En su paso, también tiene conexiones. Sí. A eso vamos a llegar. Como pasa también por aquí, por el surco del seno cavernoso, y aquí está la arteria carótida interna, se va a comunicar, pues, se va a comunicar a través del plexo simpático carotidio interno. Toditos se comunican con el plexo simpático carotidio interno. Los tres se comunican con el plexo simpático carotidio interno. Ahora, si yo hablo de relaciones, aquí en el anillo tendinoso común, yo digo, el abducens se relaciona con el óculomotor. Si hablo de relaciones en la fisura orbitaria superior, yo digo, en la fisura orbitaria superior se relacionan estos, óculomotor, troclear y abducens. No, o sea, es cuestión de que se den cuenta nomás, si los tres pasan por la fisura orbitaria, a los tres también se relacionan en la fisura. Si por el anillo tendinoso pasa el óculomotor y el abducens, esos dos se relacionan en el anillo tendinoso común. En el surco cavernoso, ¿quiénes se relacionan? Tercer par, cuarto par, nervio oftálmico del quinto. Porque el abducens pasa lateral al surco del seno cavernoso. Es cuestión de darse nomás cuenta. Pero aquí con las arterias no se relaciona el abducens, no. Solo el óculomotor y el troclear que tienen casi el mismo trayecto se relacionan con las dos arterias, con la cerebral posterior y la cerebelosa superior, ¿no? Pero el abducens no. Sus relaciones con el clibus, con la mueca, con el ligamento petroesfenoidal, ¿no? Así. Ya. Hasta aquí he avanzado los pares craneales más facilitos. Voy a hacer trigémino porque nos falta todavía, son nueve y ocho. Tengo casi media hora para hacer trigémino. No voy a alcanzar, evidentemente, es el par craneal más largo. Se avanza en dos clases. Hoy día haré la mitad y el día lunes termino con la otra mitad. Su examen creo que es el 17, ¿no? ¿Alguien sabe cuándo es su examen teórico? ¿Alguien sabe cuándo es su examen teórico? ¿O no sabe? ¿Me está necesario? No sé, doctora. ¿Qué fecha es? Ay, no sé. 17. ¿17? ¿Cuál es, pues, la presentación? No, no, no encuentro. Esto es. Ya. Ahora vamos a hablar del trigémino. Tengo una presentación porque esto es largo, no voy a poder escribir, pero en algún momento voy a escribir también. Tengo una presentación que es del doctor, a ver. Del doctor Ariel Arandia, no sé si lo han conocido, creo que no. Y les voy a enseñar en esta presentación al trigémino para que me puedan entender porque es un poquito largo de avanzar. Ya voy a avanzar algunas cosas aquí, pero voy a ir dibujando otras cosas también para que me entiendan. Vamos a ver desde aquí. Sabemos que este nervio está clasificado, es el quinto par craneal, ¿no? Es el quinto par craneal. Y este nervio, habíamos dicho en la anterior clase, que es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir cuando decimos mixto? Que tiene raíz sensitiva y tiene raíz motora. Hablamos motora porque va a ir a dar motricidad a los músculos esqueléticos voluntarios. Sensitiva, sensibilidad, calor, frío, dolor, ¿no es cierto? A través del tacto, si está frío, si es grueso, si es delgado, si es áspero, si es liso. Ahora, ahí está. Dice la raíz sensitiva, proporciona sensibilidad a la cara. Esta es la función. Estamos hablando función de todos los pares craneales. El olfatorio, hemos dicho olfato. El óptico, visión. El óculomotor, el troclear y el abducens. Motricidad a los músculos extrínsecos del ojo. Pero el óculomotor, a través de sus fibras parasimpáticas que nacen del núcleo de Evinger-Wesfalt, van a ir a dar, van a tener función parasimpática en el músculo esfínter de la pupila y en el constrictor del iris. Ahora, miren el trigémino. Miren, dice, proporciona sensibilidad a la cara aquí, porque va a venir a la piel, va a venir a los músculos, a las fosas nasales y a la cavidad bucal. Entonces, esa es la parte sensitiva. La parte motora, dice, estimula a los músculos masticadores. Tenemos cuatro, ¿no? ¿Cuáles son? El macetero, el temporal, terigoideo medial y terigoideo lateral. Son los músculos para nuestra masticación. Entonces, por eso, este músculo, este nervio, perdón, tiene, dice, dos funciones. Y no solo es sensitiva y motora, también es vegetativo. Este par craneal también tiene función vegetativa, también. ¿Por qué? Porque va a ir a la glándula lagrimal, va a ir a la glándula sublingual y submandibular para la secreción. Va a ser que la glándula lagrimal, cuando yo esté triste, ¿no? Involuntariamente se active mi glándula lagrimal gracias a este par craneal y yo pueda llorar, ¿no? Porque no lloro cuando, cuando, qué sé yo, cuando yo le digo, quiero llorar ahorita mi sistema nervioso. No, es algo involuntario, ¿no? Esa es la función vegetativa. Ahora, cuando uno está hablando, está masticando, está comiendo, se va secretando saliva. ¿Gracias a quién? A la función vegetativa también de este par craneal, porque tiene función vegetativa sobre las glándulas salivales. Tampoco le puedo decir ahorita, quiero comer, por favor, quiero que secrete saliva, porque sin saliva no se puede hablar, no se puede masticar, no se puede desglutir. Tenemos que ensalivar los alimentos, la cavidad bucar para hablar. No sé si han escuchado, las personas que tienen diabetes, ustedes deben tener familiares con diabetes. ¿Quién no tiene familiar? Porque la diabetes se ha puesto de moda en todos estos últimos años. Es una enfermedad que tienen casi el 80% de las personas, la diabetes. Entonces, estas personas que tienen diabetes tienen una alteración a nivel del sistema nervioso y eso provoca que estas glándulas salivales y la glándula lagrimal no secreten, no tengan secreción. Y la boca se torna seca y esas personas tienen la lengua, la lengua pegado al paladar en la mañana. Cuando se levantan, necesitan siempre tener en su velador un vaso de agua, un vaso de agua. ¿Para qué? Para humedecer la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque las glándulas están alteradas y no secretan esa salida. ¿Ya? Entonces, miren qué importante había sido el trigén. Seguimos. ¿Qué viene ahora? Origen real y origen aparente. Ahí está. El origen real. Si es un nervio mixto, tiene que tener su origen sensitivo y motor. ¿Por qué? Porque este nervio mixto tiene que tener una raíz sensitiva y una raíz motora. No es como el óculomotor. No es como el troclear. El troclear no era mixto. El óculomotor no. Ni el abducens, ni el óptico, ni el olfatorio. No eran mixtos. En cambio, este tiene dos raíces, sensitiva y motora. Y cada una tiene que nacer. La raíz motora nacerá de un origen motor. La raíz sensitiva tendrá su origen sensitivo. Ahora vamos a ver cuáles son. Su origen sensitivo es a partir de este ganglio. Ahorita se los voy a dibujar para que me entiendan. Su origen sensitivo va a ser a partir de este ganglio que se llama ganglio trigeminal o de gácer. No sé si se acuerdan. Hemos hecho el temporal así, la porción petrosa. Y en la cara antero superior, aquí cerca al vértice, les he dicho, ah, la fosita, la impresión trigeminal o fosita de gácer. Para el ganglio trigeminal. Ahí está. ¿Cuál es el ganglio trigeminal? Vamos a dibujar aquí. Aquí arriba para que vean. Y ahorita se los voy a dibujar bien para que entiendan. Ese ganglio que se los he dibujado así, de donde nacía el nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular, es este el ganglio. Este es el ganglio trigeminal o de gácer que descansa en esta fosita. La impresión trigeminal o fosita de gácer. El origen motor ahora. Estos núcleos los he visto desde el puente, desde el bulbo, en el mes. En todo lado he visto este núcleo motor. Miren, nace de dos núcleos masticadores. Uno principal situado en la sustancia gris del puente. ¿Se acuerdan? En el puente, en el primer corte del puente, yo ya he visto el núcleo sensitivo del quinto par, el núcleo masticador del quinto par. Ahí está. Dice, el núcleo principal, el motor, se encuentra en la sustancia reticular gris del puente y el núcleo accesorio masticador también, porque los dos son masticadores, el principal en la sustancia gris del puente y el accesorio en el mesencefalo. Ahorita he dibujado el mesencefalo. A, entonces, vamos a dibujar así. Yo se los voy a dibujar esto para que me entiendan. Primero vamos a borrar. Porque no sé si me han entendido. Se los voy a dibujar para que me entiendan. He visto, he creado una diapositiva vacía. Aquí. Entonces, vamos a dibujar primero aquí en el puente. Vamos a dibujar el puente primero. El puente, los rodets pontinos, el surco vulvo pontino, los pedúnculos cerebelosos medios, el vulvo. Y aquí arriba el mesencefalo con los pedúnculos cerebrales. Ahí está. Esto es. Y la sustancia perforada posterior, los cuerpos mamilares. Y aquí estaba saliendo el tercer par, que es el óculomotor. ¿No ve? Así. Esto le voy a poner nombre. Mesencefalo. Y esto es puente. Y esto es vulvo. Vulvo. Y aquí abajo es médula. ¿Lo ven? Médula espinal. Ahora, dice el origen sensitivo y el origen motor. Vamos a hablar del origen sensitivo. Aquí se los voy a dibujar. El ganglio trigeminal. Este es el ganglio trigeminal o de gáser. Ganglio trigeminal o de gáser. Ahí está. A partir de aquí nace el nervio oftálmico, nervio maxilar, nervio mandibular. ¿No? Nervio oftálmico, nervio maxilar, nervio mandibular. Ahora, este es el origen sensitivo. Ahí está el nervio. Este es el trigeminal. Su origen sensitivo es a partir del ganglio trigeminal o de gáser. Su origen motor, dice ahora. Su origen motor es a partir de dos núcleos masticadores. Uno está aquí, en el mesencefalo. Y el otro está aquí, en el puente. Ahí está. Eso quiere decir el libro. Entonces, tengo el origen real sensitivo, que es el ganglio trigeminal o de gáser. Este. Ya tengo el origen real sensitivo. Ganglio trigeminal o de gáser. Ahí está. El origen motor, dice dos núcleos masticadores. Este es el núcleo masticador accesorio. ¿Por qué? Porque dice que el accesorio está aquí en el mesencefalo. Aquí está, en el mesencefalo. Y otro núcleo masticador. Este va a ser el otro núcleo masticador, que va a ser el principal. ¿Y dónde está? Ah, había estado en el puente. Ahí está. Eso quiere decir el libro. No hay cosa más sencilla que aprender así. ¿Ve? Con dibujito. Entonces, tengo el origen real sensitivo y tengo el origen real motor. Esto es solo real. No ha avanzado todavía aparente. El origen real sensitivo, ganglio trigeminal o de gáser. El origen real motor, núcleo masticador principal en el puente. Núcleo masticador accesorio en el mesencefalo. Esto es origen real. Ahora, aparente es esto. Este es el aparente. Origen aparente. ¿Qué cosa les he dicho que se llama esto? Esto y esto. ¿Qué se llaman estos pedúnculos? Les he dicho al dibujar, este es el pedúnculo cerebeloso medio. Ah, entonces voy a poner origen aparente, pedúnculo cerebeloso medio. Ahí está. ¿Listo? Entonces tengo el origen aparente. ¿Se acuerdan? En el puente aquícito estaba saliendo la raíz motora y la raíz sensitiva. Les he dicho del puente. Aquí está. Esto es el pedúnculo cerebeloso medio. Y de ahí está saliendo la raíz motora y la raíz sensitiva. Miren, la raíz motora y la raíz sensitiva. Entonces, miren, tengo origen real sensitivo, origen real motor y tengo el origen aparente. Solo es un origen aparente. Se llama pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ya? Listo. Ahora, ya tenemos. ¿Me han entendido los orígenes? Quiero que me contesten. Parece que nadie está. Ya. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ya tengo los orígenes. Ahora voy a hacer trayecto. Eso les voy a explicar aquí. Creo que tiene el doctor. Está origen real. Ahí está. Miren, dice origen aparente. Aquí está. Miren, aquí está el origen aparente. Estos son los pedúnculos cerebelosos medios. Ahí está. Entonces, el origen aparente, pedúnculos cerebelosos medios. No necesito que aprendan porque el libro dice, en la parte anterolateral del puente cerca a los pedúnculos cerebelosos. Nada, directamente. Pedúnculo cerebeloso medio. Ese es el origen aparente. Ya no hay que aprender tan de memoria como está en el libro. La memoria es bien frágil y se van a complicar. Listo. Ahí está el trigemino. Miren, pedúnculo. Estos son los pedúnculos cerebelosos medios. Miren, y aquí está saliendo el trigemino. Ahí les estamos. Trayecto. Ahora aquí está. Yo estoy viendo aquí a la impresión trigeminal. ¿Por qué? Porque este es el ganglio trigeminal. Miren, aquí está el ganglio trigeminal o de Gasser. De donde están haciendo el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Entonces, se supone que esto es la porción petrosa y es la impresión trigeminal o fósita de Gasser. ¿Ya? Ahora miren, va a recorrer, dice, su porción, va a tener un trayecto en la porción petrosa del temporal. Ahí está. ¿Qué más dice? Ramos, nervio oftálmico, maxilar, mandibular. En cualquier dibujo van a encontrar, miren, nervio oftálmico, nervio maxilar, porque está yendo aquí al maxilar superior, y nervio mandibular porque va a ir a la mandíbula. Ahora, les voy a mostrar el nervio oftálmico. Nervio oftálmico. Este nervio oftálmico, ahorita voy a dibujar esto que voy a hablar, voy a dibujárselos. En este gráfico no van a entender nada. El nervio oftálmico nace, lo primero es sensitivo. Este es el primer oftálmico maxilar, mandibular. Solo el oftálmico, este, este estoy explicando, es sensitivo. Maxilar, también sensitivo. Este, el mandibular, es mixto. ¿Se acuerdan que cuando he avanzado puente les he dicho, ah, el nervio mandibular, la raíz motora se va a unir a la raíz sensitiva y es la parte mixta? Este es el mixto. ¿Qué quiere decir? Tiene función sensitiva y tiene función motora. Este, el nervio mandibular. El oftálmico y el maxilar son sensitivos. Ahí está escrito. El nervio oftálmico es sensitivo y nace de la porción medial del ganglio trigeminal, de la porción anteromedial, es aquí ya, anteromedial, de el ganglio trigeminal. ¿Qué quiere decir? Este es el ganglio trigeminal y están haciendo de aquí, de la porción anteromedial del ganglio trigeminal. Se dirige hasta el surco del seno cavernoso, ya se estarán imaginando en el esfenoides, hasta su extremo anterior donde se divide en ramos terminales. Ahorita, ahorita les voy a mostrar todo esto, solo se los estoy leyendo. El nervio oftálmico va a dar terminales. ¿Cuáles son? Naso ciliar, frontal, lagrimal. Aquí yo estoy viendo. El nervio oftálmico dando sus tres nervios. Ahí está. Miren, uno, dos y tres. ¿No? Uno, dos, tres. ¿Cuál? Naso ciliar, frontal, lagrimal. Miren. Naso ciliar, frontal, lagrimal. Sus tres terminales. Sigo. El naso ciliar. Penetra en la órbita por la fisura orbitaria superior. Este sí entra por el anillo tendinoso. Sus colaterales son raíz sensitiva para el ganglio, ciliares largos, hernoidal posterior, terminales, nasal interno, nasal externo. Ay, nada más. Ya, no, falta, falta. A ver, voy a dibujar. Vamos a dibujar ya un ratito. Aquí. Entonces voy a dibujar yo. Vamos a dibujar aquí al ganglio trigeminal. Aquí para que me entre. Es el ganglio trigeminal o de Gasser. De aquí están haciendo el nervio oftálmico. Ahí está. Este primer nervio. Entonces vamos a hablar del nervio oftálmico. Yo voy a dibujar para que me entiendan y voy a sacar las ramas. Nervio oftálmico. Este nervio dice que nace de la, es sensitivo. No se van a olvidar, es sensitivo. Y nace de la porción o del borde anteromedial de este ganglio, que es el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Una vez que nace, dice, voy a dibujar aquí con amarillo. El surco. Se los voy a dibujar aquí. El surco del seno cavernoso. Así. Voy a poner nombrecito ya. Surco del seno cavernoso. Surco del seno cavernoso. Y va a ingresar aquí al surco. Ah, debía ser con amarillo el nervio, ¿no? Haré con amarillo el nervio. Va a ingresar aquí al surco del seno cavernoso. Al surco le vamos a hacer de otro color. Rosado le vamos a hacer. Entonces, va a entrar al surco del seno cavernoso. Cuando aquí, cuando llegue al surco del seno cavernoso, ¿qué va a hacer este nervio? Una vez que ha llegado aquí al surco del seno cavernoso, así, va a emitir colaterales. Ya, en su libro está escrito bien bonito. Dice, va a dar colaterales del nervio oftálmico. Bien importantes. Va a dar, ¿cuáles son? Filetes comunicantes, dice. De aquí van a nacer así. Filetes comunicantes. Entonces, vamos a poner aquí. Uno. Filetes comunicantes. Estos filetes comunicantes, ¿para quién van a ser? A ver, se supone que sí este es el surco carotidio. Aquí está la arteria carotidio interna. Ah, entonces, va a dar filetes comunicantes para el plexo simpático carotidio interno. Ah, entonces, pongo aquí filetes comunicantes para el plexo simpático carotidio interno. Voy a abreviar. Carotidio interno. Ahí está. Ya tengo una colateral. Ahora, va a dar otras. Va a dar una más. Va a dar aquí unita. Esta, que se va a comunicar con el cuarto par. Le voy a hacer al cuarto par de este color más oscuro. Ah, entonces va a dar una comunicante que se va a comunicar con el cuarto par, o sea, con el troclear. Y esta comunicante se va a llamar rama tentorial. Ya les he hablado cuando he hecho otro, claro. Rama tentorial. Listo. Entonces, digo, en el nervio oftálmico del trigémino, cuando ha llegado al surco del seno cavernoso, emite colaterales. Estoy diciendo con amarillo las colaterales. ¿Cuáles son esas colaterales? Dos. Filetes comunicantes con el plexo simpático carotidio interno. Y va a dar una rama meningia, porque esta es la rama meningia. Y esta rama meningia se llama rama tentorial, que se comunica con el cuarto par. Listo. Una vez que ha llegado aquí al extremo anterior del surco del seno cavernoso, porque todo esto que está derrosado es el surco del seno cavernoso. Una vez que ha llegado aquí al extremo anterior de este surco del seno cavernoso, va a emitir tres ramas terminales. Uno. Dos. Y tres. Tres ramas terminales aquí en el surco del seno cavernoso, terminando su trayecto en el extremo anterior. Estos tres ramos van a entrar aquí a la cavidad orbitaria. Voy a poner aquí, cavidad orbitaria. Entonces, estos tres van a entrar a la cavidad orbitaria. Pero saben ustedes que para entrar a la cavidad orbitaria, aquí está la fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior. Ahorita voy a buscar un grafiquito para mostrarles. Entonces, repito. Este es el trayecto del nervio octavo. Surco del seno cavernoso, fisura orbitaria superior, cavidad orbitaria. En este subtrayecto, en el surco del seno cavernoso, emite dos colaterales. ¿Cuáles? Comunicantes, filetes comunicantes para el plexo simpático carotidio interno. Y una rama meningia que se llama tentorial, que se comunica con el cuarto par. Luego, cuando llega al extremo anterior del surco del seno cavernoso, emite tres ramas terminales que entran por la fisura orbitaria superior y luego terminan en la cavidad orbitaria. Listo. Ahora, ¿cuáles son estas tres ramas terminales? Voy a hacer de otro color las ramas terminales. Ya, voy a borrar esto. De otro color vamos a hacer. De verde. De verde. Uno, dos y tres. Estas van a ser terminales. ¿Cómo se llama? Este nervio es el nervio nasociliar. Nasociliar. Este nervio es el nervio frontal. Y este nervio es el nervio lagrimal. Ah, entonces, el nervio oftálmico da dos colaterales y tres terminales. Sus colaterales, filets comunicantes con el plexo simpático carotidio interno y su rama meningia que se llama tentorial que se comunica con el cuarto par. Sus terminales nacen aquí en el surco del seno cavernoso antes de entrar por la fisura orbitaria superior a la cavidad orbitaria. ¿Cuáles son? El nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Ahora, voy a hablar del nervio nasociliar, ¿ya? Voy a hablar del nervio nasociliar. Este nervio nasociliar, cuando entra, para entrar por la fisura orbitaria superior, porque estos nacen aquí, ¿no ve? Yo he hecho muy aquí. Va a pasar por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. No, solo el nasociliar. El frontal y el lagrimal no entran, pero sí entra el nervio nasociliar por el anillo tendinoso común. Ah, entonces ya tengo tres nervios que entran por el anillo. El óculomotor, el abducens y ahora el nervio nasociliar. Y el nasociliar había sido rama del nervio oftálmico, eso que quiero que me aprendan. Listo, ahora voy a hablar del nervio nasociliar. Este nervio nasociliar, cuando entra a la cavidad orbitaria, emite colaterales y terminales también. Les he dicho, este parterráneo es bien complicadito, es el más complicado junto con el vago. Cuando este nervio nasociliar ha entrado aquí a la cavidad orbitaria, va a dar colaterales y terminales. Colaterales estamos haciendo con amarillo. Entonces voy a sacar aquí. Dos colaterales va a dar. Estas dos colaterales. Dos. Esta y esta. Dos colaterales. Pero hemos dicho terminales estamos haciendo con ver. Va a dar tres terminales. Uno, dos y tres. Ahí está. Así es. Entonces, este nervio nasociliar que es terminal del nervio oftálmico, entra por el anillo tendinos común. Entra a la fisura orbitaria y entra aquí a la cavidad orbitaria. Así. Entra a la cavidad orbitaria. Aquí está el ojo, ¿no ve? El ojo, el ojo. Ahora, cuando ingresa aquí a la cavidad orbitaria, va a dar ramas colaterales dos y terminales tres. Vamos a hablar primero de las terminales. ¿Cuáles son? Este va a ser el rama comunicante con el ganglio ciliar. Rama comunicante con el ganglio ciliar. Ah, miren. También con el ganglio ciliar se comunica el nervio oftálmico a través de su nervio nasociliar. Aquí está. Uno, dos y tres. Nasociliar frontal lágrima. Ahora, el nasociliar va a dar tres terminales. Uno, rama comunicante con el ganglio ciliar. Dos, nervios ciliares largos. Largos. Y este ultimito, que se va a llamar tres, nervio etimoidal posterior. Listo. Estas son las ramas terminales, terminales del nervio nasociliar. Ramo comunicante con el ganglio ciliar. Ya les he dicho que cuando van al ganglio ciliar, ¿qué función tienen? Función sobre el músculo constrictor del iris, esfínter de la pupila. Para la dilatación de la pupila, que se llama midriasis. Y para el cierre, mios. Entonces, ahora, ciliares largos. Estos nervios ciliares largos le van a ir a dar sensibilidad al globo ocular, al ojo. Si yo agarro mi dedo y presiono mi ojo, así meto, meto mi dedo, ¿qué va a hacer? Me va a doler mi ojo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy tocando con mi dedo. Entonces, estos nervios ciliares largos le van a dar esa sensibilidad al ojo, al globo ocular. Etimoidal posterior. Este nervio etimoidal posterior va a ir a dar sensibilidad a dos elementos. Uno, voy a dibujar aquí. ¿Qué es esto? Cuando yo dibujito esto, ¿a qué les recuerdo? El etimoides. Hemos hablado que el etimoides, en su cara posterior, ¿qué tenía? En la cara posterior de los laberintos etimoidales, ¿qué había? Emi. Emi celdillas, ¿no? Emi celdillas. Y voy a dibujar esto más. ¿Por qué? Emi celdillas.